Jake Paul revela que su pelea con Canelo Álvarez está muy cerca, cuando se llevará el combate. Jake Paul sigue insistiendo que cumplirá su objetivo de pelear con el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez. El famoso youtuber ha asegurado que la pelea contra el pugilista se podría concretar antes de lo previsto. En una entrevista con Maha Auer, el youtuber, quien ha incursionado en el mundo del boxeo, volvió a mostrarse que está enfocado en enfrentar a Canelo, que ha dicho en algunas ocasiones que no tiene interés de combatir con él, aunque confesó que si llega a pelear contra Jake Paul serían un combate de exhibición post-retiro, ya que buscaría complacer a los seguidores que anhelan esta pelea. Canelo ha demostrado y dicho en entrevistas que tiene interés en ello. Entonces, creo que estamos más cerca de lo que pensamos. Y es extraño incluso decir eso ahora, cuando hace como tres o dos años dije eso, lo creí desde el primer día, pero todos los demás decían, ¿Quién diablos es este niño? Callen a este niño, pero ahora es bastante real, dijo Jake Paul. Jake Paul se alista a pelear con Canelo La semana pasada, Jake Paul confirmó que peleará el 15 de diciembre contra André August, un boxeador que tiene un récord de 10-1-1, y esta será la llave para que el hermano de Logan empiece a buscar los desafíos de enfrentar boxeadores para acercarse más a Canelo. Creo que el camino en el que estoy ahora me prepara en el futuro para pelear con Canelo. Incluso le estoy mostrando que puedo pelear 10 o 12 rounds, y lo he hecho con verdaderos boxeadores profesionales legítimos y los vencí. Así que cuando derrote a estos muchachos en un año o los dos próximos y sigo elevando el nivel de competencia, creo que contra Canelo se convierte en una pelea realmente interesante, reveló Jake Paul. Jake Paul lanzó su primer reto a Canelo. Jake Paul volvió a ganar en su carrera como boxeador profesional, luego de que venciera a Nate Díaz por decisión unánime en Dallas. Tras este triunfo el famoso i-woutuber ha apuntado contra Saúl Canelo Álvarez. El hermano de Logan Paul, fue consultado de sus planes a futuro, y hasta de una posible pelea con la estrella de las artes marciales mixtas, Conor McGregor. Sin embargo, lo más destacado fue que quiere más boxeadores profesionales para enfrentar, y el primero en su lista sería Canelo Álvarez, así lo dio a conocer cuando tomó el micrófono para celebrar su triunfo ante Nate Díaz. No me importa ese tipo. Necesita ir a rehabilitación. Quiero a Nate en ma. Quiero más boxeadores profesionales y quiero a Canelo Álvarez. Canelo sería un gran paso adelante para la carrera boxística de Jake Paul, dado que solo ha peleado contra un boxeador profesional, y perdió cuando se enfrentó ante Tommy Fury, quien se llevó la victoria en una decisión dividida el pasado mes de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!